Debido al incremento que hay en Quintana Roo en infecciones de transmisión sexual y de embarazos no planeados en edades muy tempranas, Edgar Mora, presidente del Círculo Social Igualitario AC, expresó estar en acuerdo con el contenido de los libros de texto gratuito, ya que estos retoman la salud sexual y buscan concientizar a los menores sobre las consecuencias de no cuidarse. Esto abona que definitivamente la información le llegue a las personas jóvenes. Si bien recordemos que desafortunadamente no toda la niñez tiene la educación formal escolar, por lo menos quienes acudan a las escuelas que tengan este tipo de información va a ayudar mucho a disminuir estos casos que se han incrementado en nuestro estado. Mora Ucán expresó que la implementación de nuevos conceptos en los libros de texto gratuito evoluciona la educación básica, ya que ayudan a visibilizar a todos los grupos sociales, así como nombrarlos con los términos correctos. No se pide, ni se exige, ni se da ningún adoctrinamiento en los libros de texto para que una persona menor se vuelva una persona trans, sino al contrario, para reconocer como igual a alguien que emocionalmente necesita hacer cambios físicos para adaptarse con el género que está identificado. Explicó que la información que se está plasmando en los libros de texto será sumamente importante para el futuro de los diferentes grupos sociales que existen hoy en día. Mora Ucán considera que crecerán en un ambiente de respeto hacia la diversidad. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.